Hola, volví después de muchísimos meses, después de, sí, muchos meses de no haberle subido videos he estado haciendo muchísimas cosas, pero estoy organizando bien mi tiempo para poder subir por lo menos una vez a la semana un video entonces la idea, yo tengo que mirar de todos los comentarios que me han dejado, cuáles son los cursos que me han pedido pero me ayudaría muchísimo si ustedes en este video solamente empiezan a postear las cosas que quieren que yo les suba entonces casi que este video es para pedidos que ustedes tengan, me los van poniendo acá y para mí es más fácil organizarlo entonces, bueno, espero que todavía estén ustedes por acá viéndome, cualquier cosita que necesiten pues me la van subiendo y yo, aunque me demore un poco, voy a intentar subir por lo menos un video a la semana Chao Chao